Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 Cronológico. Día 229. Jeremías capítulos 35 al 37. Escrito por Laura González de Chávez, leído por Mónica Valadez de Sandoval. La palabra del Señor vino a Jeremías en tiempos de Joasim, hijo de Josías, cuyos 11 años de reinado fueron desastrosos. Aunque tuvo la oportunidad de seguir el ejemplo justo de su padre, decidió hacer el mal. Joasim reinó antes de que Nabucodonosor nombrara a Sedequías rey de Judá. Dios usa un pueblo nómada, descendiente de Jonadá, para mostrar cómo los recabitas habían honrado a su padre, obedeciendo sus mandamientos. Sin embargo, los judíos habían deshonrado a Dios desobedeciendo su ley. Dios da a Jeremías la oportunidad de hacerle ver a los líderes de Judá cuán infieles habían sido. A los recabitas se les ordenó no beber vino y así lo hicieron. Ellos eran obedientes a los mandamientos de su padre terrenal. Sin embargo, siendo el Dios, el pueblo no prestaba oídos a su palabra. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permanece fiel. ¿Cuánta confianza y descanso debe darnos este atributo de Dios? A pesar de nosotras, Él permanece fiel. Él nunca dejará de serlo. El saber esto no te provoca descansar y confiar en que nada podrá cambiar el hecho de que Dios esté de tu lado. Él será fiel a toda su palabra, lo que ha prometido. El Señor ha hecho desde siempre una constante invitación a volvernos a sus caminos, a obedecer. Es sólo por su amor y misericordia que mandó profetas y siervos a su pueblo, exhortándoles al arrepentimiento. Pero ellos nunca temieron a Dios verdaderamente ni se arrepintieron, sino por el contrario, endurecieron su servicio. Tal y como le ordenó el Señor, Jeremías dictó a Baruc para que la palabra enviada contra Israel y Judá fueran escritas. Debía escribir todas las veces en que Dios había enviado palabra para que se arrepintiera cada uno de su mal camino. Los príncipes escucharon el mensaje, se espantaron y aún temieron por Baruc y por Jeremías. Sin embargo, no temieron a Dios ni se arrepintieron. Su insensatez llevó al rey a no querer escuchar y quemar el rollo. El rey en su soberanía no veía que era esa la voluntad de Dios y que debía rendirse a él y clamar. Por tanto, Dios añadió mal sobre él. ¿Cuánta soberbia debe haber en nuestro corazón para que abiertamente rechacemos la palabra de Dios? Nosotras seguramente no hemos quemado un rollo con su palabra. Sin embargo, hemos ignorado su voluntad como lo hizo Joacín y como lo hará más tarde Sedequías. Aún así, Dios sigue mostrando misericordia. Jeremías era un siervo fiel de Dios y, aún así, fue encarcelado y azotado muchas veces. Pero Dios cuida de él. El profeta sigue en ese lugar, llevando la palabra del Señor. Y Dios espera pacientemente que el pueblo se arrepienta. El Señor extiende misericordia y les advierte que su enemigo vendrá, pero no escucha. Pedro nos recuerda en 2 Pedro 3.9 que el Señor no retarda su promesa. Él es paciente para con nosotras, no queriendo que ninguna perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Oremos que el Señor nos encuentre fieles y siga extendiendo su misericordia a aquellos que hoy se resisten a su llamado. Para meditar. ¿Eres obediente a su palabra? ¿Confías en sus promesas? ¿Es tu vida coherente con la fe en Cristo? Tómate unos minutos para meditar si hay algún pecado en tu vida del que debas arrepentirte o algo que debas enmendar. Pide que él ponga en ti y al querer como el hacer, por su buena voluntad. Pídele que te ayude a obedecer su dirección y que no permita que camines en tu propia prudencia.